A la fecha, Antioquia cuenta con un total de 694 camas de UCI, 248 de las cuales han sido destinadas para atender a pacientes no COVID y 454 para personas con la enfermedad. De ellas, un 55% se encuentran ocupadas. Empezamos con 480 camas, de las cuales el ministerio nos pide. De esas 480, 50% dedíquelas para COVID y 50% para no COVID. Luego nosotros, de esas 240 de COVID, habilitamos 172 más, que son 412 camas. Luego de esas 412 camas, hemos subido hoy a 448. Esperamos este fin de semana habilitar un número mayor para pasar a la expansión por camas de 659 en el departamento durante el transcurso de este mes. Para decretar la alerta naranja, la ocupación de las camas UCI debe superar el 70%, lo que quiere decir que estamos a un 15% de llegar a ese margen. Preocupación que se suma al crecimiento acelerado de los casos. Lo que pasa es que si hoy seguimos con el número de camas que tenemos, sí tendríamos que pasar a una fase 3 o una alerta naranja. Pero como estamos haciendo el ejercicio de tener más camas habilitadas, esa alerta la podemos prolongar un poco. Por esta razón, la meta es que en 10 días sean habilitadas 100 nuevas camas UCI en el departamento. Las unidades de cuidados intensivos son muy importantes para la atención de pacientes, pero lo más importante es que nosotros sigamos haciendo contención, podamos hacer la detección y el rastreo y podamos seguir cuidándonos y evitar como esa cadena de contagios alta. El 22% de los pacientes con COVID que permanecen en las unidades de cuidados intensivos en Antioquia son procedentes de otras regiones.